Si se duerme don Martín La guardia de velar el sueño, toda la tierra despierta Que monten los infernales la guardia de las estrellas Y los ponchos colorados cubran todas las fronteras Y los ponchos colorados cubran todas las fronteras Corazón de Guayacán Martín Miguel de Buemes Por la falda de los montes Baja tu nombre a machete Por la falda de los montes Baja tu nombre a machete Bueno y seguimos en Plumas Verdes Radio en AM 1170, la radio de mi país Junto en simultáneo con la Folk Argentina Y siempre en estos encuentros de todos los jueves Entre las 3 y 4 de la tarde para una importante audiencia Que tiene esta radio en toda la provincia de Buenos Aires Bueno conversamos con autores, con compositores, con cantantes, con talentosos De lo que ha sido y sigue siendo la música popular de nuestro país Y hoy lo tengo en línea de acuerdo al trabajo que ha hecho la producción A el señor Roberto Rimoldi Fraga El Tigre Hace mucho tiempo que no lo veo y que no conversaba con él Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes ¿Cómo estás Jorge? El gusto de saludarte Y en vos saludar a la audiencia Bueno, el gusto de que estés este ratito con nosotros En la semana la producción a cargo de un querido amigo tuyo, nuestro Como es Yuyo Gonzalo Que produce también este espacio junto a la gente de Plumas Verdes Me había dicho, bueno, entre otras figuras Lo vamos a tener al aire a Roberto Rimoldi Fraga Y a mí me resulta muy placentero conversar contigo Hace mucho que no nos vemos, que no nos escuchamos Pero bueno, queremos saber un poquito de vos, ¿no? Los trabajos, tu historia, lo que estás haciendo ahora ¿Cuáles son los futuros proyectos musicales? Porque creo que todavía seguís teniendo estos proyectos musicales, ¿no? Sí, por supuesto Lo que quedó del año, que ya faltan días para que se termine Tuvimos la posibilidad de trabajar en distintos lugares En el sur, en la parte mediterránea, en Córdoba Por acá, por la provincia Bueno, todavía seguimos haciendo cosas Y bueno, además, esto va de la mano de lo que es la parte autoral Y bueno, estamos tratando continuamente de hacer nuevas canciones Nuevos poemas Y pienso que en el que viene será un año muy importante En la apertura de lo que significa poder dejarlo en distintos lugares De todo lo que hace al ámbito del país Pero bueno, lo elemental sería poder lograr este año Retomar, de poner la pata en la isla Como se dice normalmente Claro Para poder lograr un poco el tema de la imagen de la televisión Hay varias propuestas para hacer Que uno evidentemente tiene que plasmar El hecho de buscar la vuelta Como para que retorne el folclore Indecididamente a la pantalla tica Pero tratando de buscar El hecho de lo que fue Sembrando Conciencia De acuerdo a los cuatro años de trabajo Donde bueno, participaron La mayoría de los intérpretes De los autores, de los compositores Y sobre todo tratando de hacer el nexo Entre la capacidad, del talento de la gente Y el público Así fue la posibilidad De que nacieron muchos artistas Muchos intérpretes nuevos Jóvenes Que trataban de incursionar Con la esperanza de llegar a trascender Así que es un poco el hecho de poder lograr esto Tuvimos hace unos días nomás Un encuentro bastante interesante En cuanto a proyectos Hacía mucho que yo no lo veía De estar así mano a mano Con el chaqueño para el vecino Y él normalmente hace todos los años A fin de año Una tarea muy solidaria Donde trata de rescatar Todo aquello que sea la posibilidad De darle mejor calidad de vida A sus congéneres En toda la parte de lo que es el impenetrable Y bueno Ha tenido logros importantes De llevarle la posibilidad De que tengan agua De que tengan abrigo De que tengan alimentos Y por sobre todo Alcantar lo que es Darle mejoría A lo que es Su lugar natural de vida Donde nació Donde se crió Y humanizar un poco más Es un poco a veces La tarea loable Del artista Del hombre que tiene trascendencia En ocuparse en el prójimo Y bueno Nos juntábamos Hablábamos Cantábamos Había como doscientos y pico de personas Y bueno Evidentemente A él le nació Toda la historia De que uno retorne A los festivales A los escenarios Porque Él Con un baño total De humildad Aceptó que manejaba Como peón En el obraje Un camión Y su patrón Tenía Lo que eran Los magazines De esa época Donde escuchaba La música mía Y la de Horacio De Guaraní Y iba aprendiendo Las letras Escuchando eso Realmente Cuando la persona Está en la cresta De la ola Es como que Tiene Una doble posibilidad De reconocimiento El hecho de ser Tan sencillo Tan puro En su En su criterio Y así que bueno Quedamos en que Cuando pasaran las fiestas Y vamos a retomar Las cosas Por ejemplo Para poder hacer Las actuaciones Y bueno De alguna manera Volver A estar en contacto Directo con el Gran público Que es un poco Lo que uno Ya en este momento Maneja Tres generaciones Donde se encuentran En el público Con la abuela Con la hija Y con la nieta Entonces Eso quedó Demarcado Con un respeto Con una especie De valorización De lo que uno Ha hecho A través del tiempo Y bueno Son las cosas Que te gratifican Que te ponen feliz De no haber pasado De largo Con la vida No, no Seguro Seguro Bueno Eso es Importante Para un cantautor Como vos Con tantos éxitos No hablemos De muchos años Sino de De los años Que uno va Recorriendo Una historia Musical Una historia De pueblo Una historia Argentina Que también Te vio reflejado A vos Como uno De los principales Protagonistas Recién Hablabas De este Sembrando Conciencia Que quizás En el año 2017 Pueda aparecer No sé si en una TV Pública Pero si no En otros medios Televisivos De Buenos Aires Una posibilidad Una posibilidad A veces Que la gente Tiene que Conocer Y bueno Por eso Es este espacio Donde uno Puede mostrar Y puede hacer Escuchar A los artistas Populares Recién lo nombrabas Al chaqueño Y como tantos Y uno Desde este espacio Trata de Brindarle a ustedes Esa posibilidad De diálogo Mancomunado Entre Comunicador Radio Y también Presupuesto Público Sin duda Jorge Pero lo que Uno tiene que Recabar En este sentido Que en muchos Casos Hay gente Que decide Y se arroga El gusto Del público En quien puede estar Y quien no puede estar En lo que hace una grilla En un canal Es verdad Lamentablemente Yo a veces he discutido Este tipo de cosas No pensando A nivel personal Sino decir Que no se pierda El espacio Que tiene el género Para defender Las banderas De lo que hace Al tradicionalismo A lo que tiene que ver A las costumbres Nuestras A la danza A los intérpretes A los músicos Eso no puede faltar En un país Porque es la raíz De un país Son las bases De un país Entonces Digamos Con el criterio De ser amplio Decir No vamos a darle lugar Al under Y cosas por el estilo Se van perdiendo Lo que Date cuenta Que no hay un programa Bueno de tango Tampoco No es verdad Es verdad Si es cierto Como siempre existían Grandes valores Y toda aquella gente Que se crió Con el baile Con la danza Con las grandes Orquestas típicas No tiene el espacio Para poder ver Este tipo de cosas ¿Cuál es la relación tuya? No se puede renegar De las bases No te decía Roberto ¿Cuál es la relación actual? Porque aparentemente Si se abre una brecha Dentro de lo que es Y en este caso Quiero recalcar eso La TV pública Que es la TV Del Estado La TV de la gente Que se ve por toda La República Argentina Hay una relación Hay un reencuentro Un acercamiento Con la gente Que ahora maneja Una TV pública Realmente bastante renovada Y se ve que hay Una apertura Y un oxígeno Quizás que no se tenía ¿Cuál es la relación tuya hoy? No, bueno La relación mía Es el conocimiento Que uno conoce A toda la historia De la parte ejecutiva De la parte política Evidentemente Uno tiene Lo que yo noto De esta manera Que hay un respeto Por el artista Y tiene muy claro Lo que significa El vocablo De lo que es Estado El Estado Es el pueblo El Estado No es el gobierno ¿Entendés? Entonces yo creo que Tienen que respetar Aquello que la gente Le gusta Quiere Y participa Yo te digo Todavía me encuentro Y me crucio Con gente Que te dice Qué lástima Que se haya perdido Algo así como Sembrando conciencia Que veíamos A todo el mundo Que veíamos Lo que significaba Lo que tiene El citadino Por costumbre No conocer Lo que son Los verdaderos oficios Del campo El herrero El tambero El alambrador Todo ese tipo de cosas A mí me ha pasado Por ejemplo Con profesionales Ponerle El caso de un dentista Que me decía Yo nunca pensé Lo que era Errar un caballo Lo que significaba Limpiar un candado Ponerle la herradura Como si tuviera Un defecto en el vaso Para que el caballo Tenga como un zapato Para caminar Y gastarlo bien Caminar cantidades Increíbles de kilómetros Y nunca entender Cuál es la diferencia De una California De un puntero De un esquinero De la cantidad de hilos Que tiene un alambre Para que Bueno Todo ese tipo de cosas Hace a la realidad De las costumbres De tu país De tu pueblo Entonces Todo ese tipo Es como bajar Una especie de clase De didáctica O docencia musical Donde la gente Se va enterando De lo que son Las costumbres nuestras ¿Me entendés? A mí me pasó Graciosamente Una vez Una maestra que vino Y hablábamos Y hablábamos del tema Que ya había puesto Como caso El tema De los animales De campo Y de granja Y cosas por el estilo De un grado De treinta chiquitos Les hizo dibujar Pollos Y veinte Se lo hicieron A despido ¿Me entendés Lo que te quiero decir? Viéndolos Como giraban En un horno Sí, es verdad O sea No tenían la noción De que tirando Maíz El pollito Venía atrás De él O la pregunta Chiquito ¿Ustedes de dónde Viene la leche? Porque son las cosas La falta De contacto Con lo que es Lo común Lo simple Lo que hace A la esencia De lo que es el campo O sea Por el estilo ¿No? Roberto Te quiero llevar Para ir cerrando Un poquito Esta gentileza tuya ¿No? De atendernos Y de hablar un poquito Con la gente ¿Cuál fue el material? El último material Me lo había marcado Yuyo Gonzalo Pero no me acuerdo Realmente ¿Cuál es el nombre? Del último material Que vos Grabaste El último Se llama Primero la patria Primero la patria Ahí está Primero la patria Sí, sí, sí ¿Qué características Después teníamos El anterior La marca del tigre Que lo hicimos todos Con Yuyo Con Cristian Con la hermana Haciendo la percusión Bueno Con lo cual Salimos A distintos lugares Donde la gente Se maravilló Eran más jovencitos Más chicos Pero con un entusiasmo Increíble ¿No? Y Yuyo Bueno Ha tomado su vuelo Estando En forma personal Y después Acompañando a Horacio Y a veces Incursionando conmigo también Pero tiene ya su lugar Ganado En lo que hace Al reconocimiento Del público ¿No? O sea que todo el mundo Todo el mundo lo conoce Todo el mundo sabe Quién es Así que es un poco Eso lo que a nosotros A mí como intérprete Yo practicaba El fogueo De los chicos Que recién Se iniciaban O que tenían La oportunidad De codearse Con los consagrados Es una forma De los que sucederías Pasaron dos veces Argentinos Hasta la muerte Por volver La película Mirá vos Increíble Qué bárbaro Sí, sí, sí Roberto Es una forma De estar en el pueblo ¿No? Te quiero Agradecer Este momento Y vamos a cerrar La charla Con la Poncho Colorado ¿No? Un tema que lo hiciste Con Yuyo Aduo Vamos a cerrar Esta charla Con este tema Fantástico Y también Realizado ¿No? Vocalmente Y técnicamente Y por supuesto Tratando De que En algún momento Puedas estar En plumas verdes Yo siempre Sostengo que Por ahí La palabra Homenaje No me No me suena Muy bien Sino un agradecimiento A los artistas Que siguen Trabajando Por su gente ¿No? Esa posibilidad Que puedas tener Seguramente En el 2017 En plumas verdes Y Un poco El acercamiento Vos con la gente ¿No? Muy bien Jorge Bueno Te agradezco La posibilidad De darme Este tiempo Para contar Un poco Al pueblo Lo que uno Está incursionando Y haciendo Y las posibilidades De proyecto Para este año Que viene Y bueno Y desearle A la familia Por sobre todo Las cosas que Lo rescatable De que tengan Una noche buena De unión Recordando A los que no están Levantando Levantando Una copa De felicidad Despedir Este año Que se va Que evidentemente Es un año De cambio Es un año De ir Acomodándonos Por otro Y en el que venga La posibilidad De tener Un año nuevo Despedirlo A este que se fue Y un año nuevo De ilusiones Y de esperanzas Y por sobre todo Las cosas No de derrotismo Y tratar De que las cosas Salgan Con el apoyo Argentina Cuando quiere Apoya Cuando quiere Solidario Yo no me cansaré De decir Que es uno De los pocos Pueblos Que siempre Cuando llega El momento Crítico Piensa en el prójimo Así que bueno Ojalá Nos encuentre Esta mesa De las navidades Unidos Y con mucha felicidad Para todos Roberto Has sido Muy gentil Con todos nosotros Un abrazo Muy grande Jorge para vos Y los tuyos Y a Judith Un abrazo también Para toda su familia Que quiero mucho Roberto Rimoldi Fraga El tigre Pasaba aquí En plumas verdes Ese radio Por supuesto Este momento Tan lindo Tan especial Y bueno Como bien se lo marcaba A Roberto Que tuvo la deferencia De estar compartiendo Esta charla Con nosotros Vamos a cerrar Este lindo encuentro Esta linda charla En esta jornada En este día jueves Con la Poncho Colorado Yuyo Gonzalo Roberto Rimoldi Fraga Roberto Rimoldi Fraga El Yuyo Gonzalo Ahí vamos Y así nació Esta posibilidad Yo les quiero contar Algo que es íntimo Pero de alguna manera Ha tenido el vuelo Y la satisfacción De lo que significa Estar compartiendo El escenario Desde lo que uno hacía Desde Sembrando Conciencia En el viejo Canal 7 Tratando de llegar A través De las promesas De los jóvenes De los chicos Que venían Con toda su ingenuidad Con toda su esperanza Con toda esa ilusión Como hablábamos Hace un momento Con Julio Que uno la vivió Desde muy pibes Tratando de darle El espacio Que merecen Y así nacieron Tantos chicos Como estos Que me están acompañando Hoy en mí Que ya son Una realidad El aplauso grande Entonces Para los Yuyitos Para estos hermanos Maseroni Que tienen que ver Con los inicios De lo que era Sembrando Y hoy ya son Una realidad A través De Yuyo Gonzalo Que tiene su camino Y estamos compartiendo El escenario Tratando de hacer Una aposta En lo que significa Muchas veces Y en ellos Recordamos A los queridos Hermanitos Jiménez A los hermanos Miranda A Lucía Ceresani Tanta gente Que fue naciendo A través De este programa Que uno tenía La condición De tratar De juntarlos Con los consagrados Era un poco La misión De quien estaba Como nexo Entre el talento De los futuros artistas Y la posibilidad De que nuestro pueblo La Argentina Conozca A sus valores Así que vamos a tratar De compartir Este escenario Con los chicos Con los yucitos Con Mario Arguello Con Pablito Que está El aplauso Para estos chicos Que están Consustanciados En lo que hace Al equipo de trabajo Tratando de darle forma A todo esto Así que Vamos a compartir Un poco El canto También tenemos La estoy viendo Por cámara El único doble bombo En folclore El que toca Y el que trae Así que Elaguramos En este 2009 El aplauso Para Gaby Y Marceloni Que está trayendo Un nuevo crío Al mundo Y que seguramente Va a venir Con sonido de parche Va a ser bien folclórico Así que vamos a hacer Una zamba Que a mí me hizo recorrer Mucho el camino Del canto Que tiene sus orígenes En los pagos salteños La evocación A un pro hombre De nuestra historia Que luchó Luchó con la convicción Y cuando se quería acordar Tenía ese tropel De valientes Que la historia Consideró como Los infernales Por lo que significaba Su lucha Su tesón Ante el avance Regalista El homenaje A don Martín Miguel de Hueves Vamos Yuyo Gonzalo Carajo a cantar Con toda la fuerza Esta Poncho Colorado Adentro Si se duerme Don Martín No habrá ninguno Que duerma Y la de vela Del sueño Toda la tierra Despierta Pues le ha de velar El sueño Toda la tierra Despierta Que monten Los infernales La guardia De las estrellas Y los ponchos Colorados Cubran Todas las fronteras Y los ponchos Colorados Cubran Todas las fronteras Corazón De Guayacán El martín Miguel de Buemes Por la falda De los montes Baja tu nombre Amachete Por la falda De los montes Baja tu nombre Amachete Adentro Adentro Su corazón de caudillo Cayó en la tierra Caliente Y un padre Y un padre Nuestro De bombos Resuena El monte Su muerte Y un padre Nuestro De bombos Resuena El monte Su muerte Porque los gauchos De salta Los gauchos De martín De buemes De buemes Llevaban Cuando peleaban Una zamba Entre los dientes Llevaban Cuando peleaban Una zamba Entre los dientes Corazón De guayacán Martín Miguel de buemes Por la falda De los montes Baja tu nombre Amachete Por la falda De los montes Baja tu nombre Amachete